Hola, acá estoy, utilizando material reciclado. Esta rejita que la utilizo para muchas cosas, también como fondo doble cuando hago las pasteurizaciones de hongos. Hoy ha sido el contenedor, por varias semanas, de estas lavandas y romeros, que ya están crujientes gracias a que ha salido, por supuesto, el sol, después de tantos días de lluvia, e inclusive de granizo. Y lo que estoy haciendo es separar sus hojitas, así. Para preparar la maceración, el taller de repelentes se va a estar lanzando el día 15, muy, muy prontito. Cuando sea el lanzamiento, va a cambiar su valor. Y todavía tenés la oportunidad de obtenerlo como preventa. Y aprender algunas cosas, que por supuesto podés encontrar en internet, pero otras que solo vas a encontrar de la mano. Tanto Mía, Nara Torres, como de Eva Cajigas, que somos técnicas en jardinería, que hace muchísimos años, décadas, que nos dedicamos a enseñar y a compartir conceptos que tienen.